Soy Nayarita, señores, nacido en el siglo XX, cruzando calles y calles en mi ciudad de cemento. Soy mexicana con alma, buscando culturas nuestras. Y un día me subí pa'l monte y encuentro ritos antiguos. Es el costumbre que lo hace nomás el indio de sangre, el que quedó en nuestras sierras conservando una cultura. Me mandaron pa' curar y salgo yo más curada, porque en las sierras se curan todos los males del alma, y el curandero sí sabe hablar con el cielo entero. Lo que te digo, paisano, es que tu templo está aquí. Es el costumbre del indio, con Jesús y la tanana, juntos hacen el costumbre, puriteta mexicana. Mi vida la he dedicado a trabajar con él, pero como colaboradora. Hay una foto muy linda que definitivamente tienes que sacar de tu mamá, que está ahí vestida de bicholes, de niñita, que es una premonición, de alguna manera esta pasión que ella sintió por los bicholes, ya después en su vida como adulto. Y desde muy jovencita, ella tenía la idea de hacer su servicio social en la sierra. Yo y ella estábamos viviendo esta época maravillosa de equipismo, éramos como seguidores casi, casi te puedo decir, de San Francisco de Asís. Vivíamos con muy poco, teníamos muy poca ropa, nos encantó vivir en la sierra. Es tiempo que ayudemos a nuestro hermano, que también es mexicano, indio de corazón. Yo allá a los 25 años fui madre, mi primer hijo. La gente se enamoró de mi hijo. Y eso fue enlazando mi compromiso con ese pueblo. Empecé a tener mi familia, mi padre, mis hermanos. E hicimos una familia. O sea, Cal, Rurabi y yo vivimos todo un tiempo hermosísimo, de cuatro años y medio los tres y año y medio yo antes. O sea, fueron seis años, ¿no? En donde definitivamente se concretó realmente ahí mi vida. y medio mi corazón. Su estancia en la sierra la impactó muy profundamente, digamos. Realmente venía transformada, digamos, venía mimetizada muy profundamente, muy espiritualmente, con todas las formas de energía que manifiestan los huicholes. Entonces, tiempo después de eso fue cuando Rocío puso la casa huichole, en principio es una casa de Israel y que después tomó el nombre. La casa huichole es casa de salud huichole. Es una casa albergue donde se reciben a los indígenas de la sierra para atenderse de sus problemas médicos, sobre todo. y necesitamos, pues, mucho apoyo desde comida, desde médicos, desde medicinas, insumos en general, porque esta gente no tiene nada en la sierra y si viene aquí lo hace con muchísimos sacrificios. Entonces, nosotros les tratamos de dar lo poquito que podemos conseguir, pero se necesita mucho. Los últimos años, por eso, han sido difíciles. Todo lo que ha sido el problema económico en el país, pues, ha causado que aún los buenos deseos de la gente que quiere ayudar, pues, han sido reducidos. Pero, sin embargo, pues, de una manera o de otra siempre se ha salido adelante. O sea, eso es lo que Rocío tiene, ¿no? Que de una forma o de otra ella consigue lo que se requiere y, pues, ahí tenemos de ese día los resultados. Seguimos sirviendo, seguimos trabajando. La importancia que tiene es que, pues, que exista, porque los luchones no tenemos mucho dinero como para llegar a un hotel y estar pagando, pues, la noche, porque es muy caro y aquí no nos cobran ni un precio. Y aquí es, este, más que nada como su casa, pues, de todos. Y aquí se les da comida, hospedaje y todo eso. Lamentablemente, la tecnología y nuestros avances, entre comillas, han llegado hasta la sierra. Entonces, ellos ya padecen enfermedades que antes no tenían, como diabetes, hipertensión, malnutrición, etc. Entonces, pues tarde que temprano, ellos solo, si no se cuidan, van a desaparecer. Si no existiera la casa Huichol, híjole, pues, yo pienso que, pues, no se la verían con muchos problemas, sobre todo la Secretaría de Salud. Las calles adyacentes a los hospitales, a las clínicas, se pueden llenar de gente ahí esperando que la atiendan, ¿no? Eso es realmente, puede ser una gran realidad. Claro que hay personas que llegan aquí, pueden pagar un hotel, pues, pero ¿por cuánto tiempo? Por ejemplo, hay personas que pueden estar aquí 15 días, pero hay personas que necesitan meses para que las atiendan. Entonces, ¿qué podría pasar? Bueno, pues, que el sufrimiento de esas personas es estar en la calle sin alguien que las apoyara. Yo estoy participando, como cualquier ciudadano, otro, como ahorita los jóvenes que se están integrando a trabajar en la asociación, pues, también están en las mismas situaciones que yo, ¿no? El deseo de hacer un proyecto integral nacional al pueblo israrica, ¿no? Y más, ya cuando empiezas a conocerlo, lo valioso que es, y más, cuando ese pueblo te da un sentir a tu espíritu. Y esto fue La María. Soy Tophil, soy traductora, así, hacia el enfermo, hacia el médico. Soy intermedio, pues, del paciente y del médico. A veces tenemos 70, 70 personas aquí, pero casi, bueno, la mitad son como 40 personas, no sé, pacientes, puros pacientes. Y con tu familiares ya son 70, 80 a veces llegamos. Pues, mi función es, este, pues, ver, pues, la limpieza de aquí de la casa. Y también apoyar aquí a la doctora, traducir, pues, menos no entienden, pues, cómo debe tomar sus medicamentos, este, cada cuantas horas, todo esto. Sí, a ver, las vitaminas, vámonlas dejando, la, mira, esta ya la pusimos, la botiliocina. Los años que tengo, no conocía yo en un hospital. Pero cuando llegas allí, te dicen, mira, vas allá, vas con la trabajadora social, y si no lo conoces, ¿qué vas a hacer? Voy a hablar con ellas para que a ustedes les den un servicio más rápido, este, que ustedes puedan recuperarse, sus pacientes, sus familias, este, puedan estar más allá en la sierra, pues, saludables, ¿verdad? Cuando llegó, dijo, mira, tres, cuatro días me tienen que operar, mira, ahí está, con poquito, hasta que están comprendiendo, si no me operan, yo me voy. Lo mismo mi tía, si quería ir, yo y Rosa, le dimos una plática, qué bueno que está, si se preocupa, si quiere vivir, pues, así dicen los médicos, cuídate y ya hay que cumplir. Si quieres vivir, si no, pues, bueno. Yo vengo nada más entrada por salida, si me operan, pues, si quedo bien, pues, ya no voy a regresar. A lo mejor un año, a lo mejor al siguiente año, según la cita que nos pongan, unos tres meses, cuatro, cinco meses, vengo nada más a consulta y me voy otra vez. Pero los demás compañeros sí van a seguir llegando, van a seguir llegando. Pero ahora estoy viendo que sí, nosotros como huirraditares carecemos de muchos apoyos. Unos llegan así, casi, casi así. No ve por dónde va, no sabe qué va a decir. Gracias aquí, esta casa huichol, que hay unos hermanos aquí atendiendo los huirraditares. Unos venemos, pues, con escasos recursos. Y aquí están caros. Estamos sufriendo. Cuando no hay, pues, no comemos. ¿Por qué? Porque no traemos. Digamos, la comunidad tan lejos. Que era el problema que yo tenía cuando llegué a Tateique y en los seis años que estuve trabajando, ¿a dónde iba a mandar mis enfermos de segundo y tercer nivel de salud? Y casi los perdía por el miedo de que nadie los podía recibir, quién se iba a encargar de ellos, quién los iba a regresar, quién los iba a llevar a los hospitales. Ya no sabía quién los iba a recibir y quién les iba a dar seguimiento. Y bueno, es como que si nosotros vamos a otro país y no tenemos dónde llegar, no tenemos con qué hospedarnos, con qué sufragar los gastos. Y es precisamente esta actividad de la casa huichol que les proporciona el hospedaje, los alimentos. Y además les proporciona algo muy importante, que es un acompañante que nos hace favor de traducirnos, que nos hace la gestión de citas o enseñarles cómo es el proceso de atención a los pacientes huicholres dentro de nuestra institución en el Hospital General de Occidente. ¿Cómo le va? No, pues bien, bien, bien. También bien, bien. Ah, qué bueno. Dígame, ¿qué pasó? ¿Por qué no lo vamos allá? ¿Por qué no lo vamos a atender? Porque dice que como que se tiene, lo tiene mareado de su cabeza y que no tiene ganas de comer y que en la mañana no almorzó. ¿Dolor de la hastenidad? Sí. ¿Hace cuánto fue ese dolor? No, pa, no, 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 papá. ¿Cuánto? Ok. ¿Pamparios? Pues el gusto que me da ver cómo la participación de ambas entidades, Casa Huichol, el Hospital General de Occidente, puede reflejarse en el éxito del tratamiento de un paciente. Y aquí estamos hablando de la vida de una persona. ¿A la silla? Acá, acá. A ver, ¿cómo es la casa? ¿Así? Sí. A ver, ¿qué es? Ahí está. Ahí está. Ahí está. Así. Cayó. Cayó la red. La importancia de la Casa Huichol es la fuerza con la que se trabaja en este lugar para mantener a los huicholes fuertes, sanos y que puedan mantener sus tradiciones. La mecánica laboral de aquí es muy fuerte, muy bonita, muy familiar, con mucho impacto social y los proyectos de Casa Huichol creo que son muy particulares y muy precisos para lo que el huichol necesita. Y veo la mecánica, como funciona Casa Huichol y realmente es algo fuera de lo normal. Ya creció en proyectos y tenemos los proyectos que son autosustentables, que es el proyecto del invernadero. A mí me invitaron a entrar a este proyecto de agricultura en Casa Huichol. Este es el invernadero, principalmente es de agricultura familiar o agricultura orgánica, pero de ahí se deriva a lo que es problemas de salud, como es la contaminación por el uso de agroquímicos, fertilizantes, la importancia de cuidar el agua. Vamos aprendiendo de algunas cosas que nos pasan mal, unas cosas buenas, pero la idea es aprender todos en conjunto. Como yo aprendo, ellos también aprenden. Estoy entusiasmado porque siento valorado mi tiempo que lo aplico aquí, en la Casa Huichol. Estas son lechugas. Y los tomates. Y otros chiles. Hoy en estos tiempos es como una contribución social, como que siento que es una obligación de cada ciudadano contribuir en algo. Y pues es como un lugar donde se les da el apoyo y donde se les da ese enlace que ellos necesitan cuando vienen a la gran ciudad para orientarlos. Sobre todo en nutrición, en salud y también se les apoya con el taller de artesanías y todo para que ellos puedan pagar aquí su estancia y se puedan mover. Y puedan estar con sus enfermos. ¡Gracias! 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 El taller participativo, como lo dice, de Arte y Artesanía Huichol, es de la manera en que ellos se dignifican, podríamos decir, a saber que son útiles y que son aparte espléndido para como artesanos y artistas. y que esa parte les ayuda para que puedan también distraerse, como es la terapia ocupacional, que tanto se habla cuando uno está enfermo. Entonces, si están bordando, es como un mantra, no es como, es un mantra. Es esa oración que ellos están haciendo, haciendo sus águilas, sus peyotitos, animales sagrados, sus elementos de la naturaleza sagrados. Y aparte, qué bonito es que eso les va a dar para que ellos puedan estar y tener un sustento mientras están en la ciudad. De vender esas cosas, pues también nosotros les ayudamos en eso. De vender esas cosas, pues también nosotros les ayudamos en eso. ¡Gracias! ¡Gracias! Y que se les dé el respeto, como el que todos exigimos a estos pueblos que continúan vivos, que no sean historia como muchos otros pueblos que ya no los tenemos. Y la verdad me gusta ayudar a mí, a mi gente, pues. Yo estoy consciente que ya fui dirigida a esta misión con todos mis objetivos, que es la salud, porque ya se me dio desde chica, que tengo el dolor de sanar, y siempre me ha gustado sanar. A la sierra voy, paisano, a buscar costumbres nuestras, y enseñarme a ver, y a respetar nuestra cultura, y a cantarle a la luna, y a bailarle a la lluvia, para poder saber lo que me tengan que decir, lo que me tengan que pedir, por eso a la sierra voy.